Hola a todos, soy el gran Seshumaru y les mando un saludo a todos los suscriptores de Pokedra y quiero advertirles que si no le dan like a este video, terminaré con sus miserables vidas. Hola soy Lish y hola amigos como verán el día de hoy les traigo un nuevo video esta vez hablando sobre el capítulo 22 de Hanyo no Yashahime. Y bueno que les puedo decir sobre este capítulo, sin duda creo que ha sido uno de los mejores hasta ahora además de que tiene conexión con el capítulo pasado y se nos revelan muchísimas cosas y si me refiero a que ahora ya sabemos más sobre lo que le sucedió a Rin y por fin en el avance también se nos muestra algo relacionado con esto. Pero bueno ahora si ya sin nada más por añadir, comencemos una vez con la review. Y muy bien el capítulo comienza mostrándonos a Inu Taisho y a Kirin Maru los cuales se reunieron para poder detener el meteoro el cual anteriormente habíamos visto como es que Seshumaru e Inu Yasha se habían unido también para poder destrozarlo. En este caso una vez que destruyen el meteorito vemos como es que Kirin Maru duerme tranquilamente además de que vemos el encuentro entre Inu Taisho y Zero en donde sin duda debería mencionar que Inu Taisho es todo un galán ya que si recordarán parece ser que Zero tiene un cariño especial por este además de que este mismo le menciona las palabras de que le gusta como es Zero ahora y que nunca cambie y obviamente estas palabras se quedan grabadas en la memoria de Zero demostrando que al parecer estos dos si tenían una buena relación y así comprobándonos la razón por la que Zero estaba llorando tan desconsoladamente al enterarse de la terrible muerte de Inu Taisho. Pero bueno ahora si regresando al presente se nos muestra a Miroku el cual aún se encuentra entrenando y en medio de todo su entrenamiento aparece Zero la cual sin dar rodeos le dice que quiere el sello de Setsuna. Obviamente Miroku se niega a esto y Zero decide quitárselo a la fuerza. La verdad voy a decir que fue demasiado fácil la forma en la que Zero le quita el sello y me da algo de vergüenza ajena por parte de Miroku que a pesar de estar entrenando tanto tiempo y estar a punto de terminar su entrenamiento aún así no pudo enfrentar a Zero y estoy consciente de que Zero es muy poderosa pero eso no significa que Miroku no podría haberle dado un poco de batalla o al menos esquivar su primer ataque. Porque si una de las principales razones por las que cae con el primer ataque de Zero es porque este se confió al verla ya que pensaba que ni siquiera era una demonio ya que menciona que no sentía su esencia demoniaca. Pero bien después de ver esto ahora sí pasamos con las gemelas y esto es algo muy interesante ya que vemos a Towa preguntándose qué es lo que realmente siente por Riku ya que ella nos dice que cuando Riku la abrazó no sintió lo mismo que cuando papá Sota la abrazaba por lo que si ella empezó a analizar cuáles son sus sentimientos respecto a este y que claramente se siente diferente a cualquier persona que haya conocido antes ya que bueno Towa parece ser que no se había enamorado y creo que esto sin duda es una de las cosas que más me gustó ya que da continuidad al capítulo anterior y aparte me encanta cómo es que Towa se está preocupando por lo que siente y no simplemente lo está dejando de lado como a veces algunas protagonistas hacen. Pero bien continuando con esto nos damos cuenta que la lanza de Setsuna empezó a desafilarse y es ahí en donde Moroha entra en acción la cual le menciona que posiblemente la razón por la que se desafiló su lanza es porque el poder demoníaco de Setsuna está aumentando y posiblemente la lanza ya no va a poder contenerlo. Pero bueno ahora sí continuamos con una conversación que tenían Kirinmaru y Zero en donde se nos menciona y se nos confirma que la cicatriz que tenía en la cara Kirinmaru sí fue la que le hizo Towa. Aparte de eso se nos muestra mejor su rostro ya que se quita la máscara y podemos ver cómo es que uno de sus lados de la cara tiene una especie de escamas pero bien nos damos cuenta que posiblemente podría ser como una especie de maldición o incluso una cicatriz de batalla pero bien se me hace interesante que por fin se nos muestre. Por otra parte vemos cómo es que Kirinmaru sí se fijó en Moroha debido a que menciona que se dio cuenta de que ella heredó la sangre de Inutaesho y que a pesar de que aún no sabe controlarla si logra hacerlo ella va a hacerse muy poderosa aunque sin duda Zero piensa otra cosa ya que dice que las más importantes son las gemelas ya que una de ellas logró herir a Kirinmaru y es por eso que las va a ir a investigar. Bueno y mientras ellas se encuentran tranquilamente paseando por un pueblo es ahí en donde aparece Zero lo cual aparenta ser una anciana normal y le dice a Towa que quiere darle una manzana por lo que sí sin duda a mí me recordó mucho a Blancanieves pero bien a pesar de que Towa no acepta en primera instancia Zero la toma de la mano provocando que entren en una especie de ilusión así confirmándonos que debido a que Riku le quitó la perla ahora Towa se encuentra más desprotegida a estas cosas y es así como Zero termina utilizando a Towa para detener a Setsuna y que así sea más fácil para ella quitarle el sello y de esta forma es como se nos revela algo muy importante ya que Zero dice cuánta gente morirá conmigo mostrándonos de esta forma a Rin lo cual nos podría estar indicando de cierta forma que la razón por la que Rin se encuentra dormida es por culpa de Zero pero bien Zero logra cumplir su objetivo y le quita el sello a Setsuna lo cual hace que ella vuelva a entrar en su forma a verse y es así como regresamos con Miroku el cual se encuentra con Kin-U la cual es la gemela que nos faltaba por ver y al encontrarse con su padre ella se entera por fin de lo que va a ocurrir con Setsuna y obviamente va en su ayuda pero regresando con la pelea nos damos cuenta que Setsuna reconoce la mirada de Zero ya que dice recordar esa mirada cuando era una niña por lo que sin duda Setsuna aumenta su odio por Zero con este hecho y es así como por fin se nos revela quién es Zero en realidad ya que se nos dice que ella es la hermana mayor de Kirinmaru pero bien para intentar defender a Setsuna de este villano es como Moroha intenta atacarla primero lanzando un ataque con su espada y después usando sus poderes espirituales lamentablemente ninguno de estos funciona y Zero logra escapar provocando de esta forma que Towa y Moroha intenten detener a Setsuna además de que con esto logramos ver cómo es que Setsumaru realmente sabe lo que está pasando diciéndonos que al parecer Setsuna aún no logra controlar su sangre además de revelarnos que posiblemente se va a crear una nueva espada con un colmillo de Setsumaru debido a que después de que él aparece vemos a Totosai el cual está creando una nueva espada además de mencionar que parece ser que el entrenamiento de la cuchilla sangrienta ha comenzado y bueno la verdad es que estoy muy emocionada por ver esto y sin duda creo que se conecta con lo que está sucediendo con la lanza de Setsuna ya que como se dieron cuenta esta parece ser que ya no va a aguantar el poder demoníaco de Setsuna y van a tener que utilizar un objeto más fuerte como sello lo cual obviamente podría ser la cuchilla sangrienta que en este caso al ser hecha por Totosai sería una espada que realmente pueda soportar el poder de Setsuna pero bien continuando con la batalla entre nuestras tres protagonistas nos damos cuenta que Towa no puede absorber el poder demoníaco de Setsuna tanto así que esta sigue liberando cada vez más hasta llegar al punto de crearse unas alas como las de una mariposa revelándonos que este no parece ser su poder demoníaco sino que es más bien un poder otorgado debido a la mariposa de los sueños y gracias a estas alas Setsuna logra volar y escapar de ellas dos provocando que Moroja al sentirse desesperada por no poder hacer nada entre en su forma veniyasha dándonos así una pelea muy bien hecha entre Moroja y Setsuna lamentablemente Moroja no logra detener a Setsuna hasta ese punto si no es porque llega a Hisui con Kin-U los cuales le mencionan a Towa que para poder ponerle el sello de nuevo a Setsuna alguien tiene que detenerla y obviamente de esto tendrá que hacerse cargo Towa la cual a pesar de ser herida por Setsuna no se rinde y sigue llamando a su hermana con la esperanza de que esa se controle y a pesar de que fue muy difícil Setsuna logra hacerlo y es así como Kin-U termina por ponerle otra vez el sello a Setsuna aunque nos damos cuenta que no logró sellarlo por completo ya que una de las marcas aún se queda en su brazo pero sin duda después del encuentro con Sero vemos como es que Setsuna dice que ella fue una persona que le dio mucho y que se lo va a regresar multiplicado por mil por lo que en mi opinión la verdad es que esperaría mucho una batalla entre Sero y Setsuna ya que son las que más se relacionan hasta ahora pero antes de terminar con el episodio nos damos cuenta de que Sero dice que aún falta la otra chica por lo que obviamente tiene un plan mucho más grande el cual ahora involucra a Towa además de que después de mencionar esto Riku sale de entre las sombras detrás de Sero darnos cuenta de que él posiblemente sabe todo acerca del plan de Sero pero esto no acaba aquí ya que regresamos al presente en donde nos encontramos con el maestro Kirin el cual parece estar observando otra vez el meteorito que se detuvo hace cientos de años diciéndonos que es sorprendente que éste aparezca en esa zona por otra parte parece ser que tiene un plan más allá ya que una vez que ve a Sota se acerca a hablarle y muy posiblemente esto tenga que ver con el plan de Sero ya que una escena pasa detrás de la otra y bien es ahí en donde termina el capítulo dejándonos con un hype enorme pero bien con todo esto que se nos mostró muy posiblemente vaya a haber otro viaje en el tiempo debido a que se tiene que detener el meteorito que en ese momento va a caer en la actualidad además de que como ya mencioné parece ser que Kirin está planeando algo muy malo por lo que sí alguien tendría que detenerlo pero bien ahora sí ya vamos a pasar con el análisis del avance en donde se nos dice que obviamente nuestras tres protagonistas van a intentar buscar a Sero hasta que éstas logren encontrarla pero lamentablemente Riku se va a interponer en esto ya que sabemos que él aprecia mucho a Sero al ser ella la que lo cuidó y es así como va a comenzar un enfrentamiento entre Riku y Setsuna demostrándonos que al parecer el otro enfrentamiento va a ser entre Towa y Sero pero bueno aunque me gustaba más que Sero se enfrentara con Setsuna aún así espero con ansias ver esta batalla además de que algo muy importante es que logramos ver por fin a Irasue la cual hasta ahora no había aparecido pero parece ser que su aparición va a ser muy importante ya que éste está hablando con Kirinmaru y algo que me gusta sobre esto es que Irasue parece estar mirando el colgante que le dio Yutaisho que sabemos que tiene un poder enorme y que incluso le permite revivir a una persona que ella desee y es por esa razón que tal vez la conversación que tengan Kirinmaru e Irasue trate sobre esto pero bien continuando con la pelea que se nos muestra de Cero nos muestran que le van a quitar la perra amarilla a Setsuna por lo que de cierta forma podría significar que Riku ganó en ese punto o bueno algo por el estilo además de que también se nos muestra a Seshomaru por lo que él posiblemente vaya a tener una aparición importante en este capítulo y por otra parte lo más hypeante del capítulo 23 lo cual se trata de que Rin por fin abrió los ojos y madre mía esto la verdad es que me tiene muy emocionada por lo que teorizando un poquito muy posiblemente que Rin haya abierto los ojos significa que la conexión con Cero por fin se rompió y esto posiblemente se vaya a hacer en la misma pelea que vamos a tener en ese cap además de que de esta forma puede que también se nos revele quién es el dueño de la mariposa de los sueños pero bien para terminar estos avances se nos muestra una escena en donde Riku está sosteniendo a Irasue la cual parece ser que ya está derrotada y obviamente por la cara de Riku pareciera como que esta estaría a punto de morir o algo así pero bien con esto doy por terminado el video ya que eso es todo lo que tengo que decir respecto al avance aunque la verdad estoy muy emocionada y ya espero el siguiente cap pero bien ya saben si les gustó denle like y suscríbanse si no lo están además de compartir el video con sus amigos para que ellos también puedan disfrutar de él y dejarme en los comentarios qué teorías se les ocurrieron respecto a este capítulo y qué tan emocionados están de ver el capítulo 23 pero bien antes de despedirme muchas gracias a todos los miembros del canal por darnos tanto apoyo y muchas gracias a paulix29, Yoshi, Jaime Reyes, Alex Gamer, Robert Rodrik, Oscar, Eternity King, Carlos Guerrero, Brandon Hernández, Andrea Fuentes, Radeso Hades, Emerson Ventura, Lesta Dalmora y Bárbara Ninao y ahora sí ya sin nada más por añadir bye 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 chau chau